Es tiempo de rebajas. Aprovecha esta gran oportunidad para tener un class original. Dale vida a tu imagen con el mejor catálogo de México. Compra hoy y brilla por siempre. En class, creamos la moda. Pero solo tú puedes darle vida. ¡Eres momento de portal! ¡Kevin! ¿Quién viene por Kevin, mi querido Adrián? Pues a este portal, por Kevin Cuerita, viene Hazel Flores. Que tiene 19 años. Cuento, güerita, que ella es de la Ciudad de México. Es estudiante, le gusta el fútbol americano. Y hace cuatro meses que no tiene una relación. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también. Qué bueno, me alegra. Algún momento yo estuve saliendo con Suri. Y Suri está en el programa. Después salí con Scarlett y también está aquí. Somos muy buenos amigos. ¿Tú te enojarías de vernos platicando de que esté con ellas? No. Bueno, de hecho... ¿Te enojarías de que conviva con Scarlett y con Suri? No, créeme que yo estoy muy segura. Y pues, bueno, puedo confiar plenamente en ti. Pues creo que los celos es algo de desconfianza. Entonces, no. No me enojaría. Iván. Bueno, hoy es mi cumpleaños y quiero que todos lo sepan. ¡Feliz cumpleaños, Iván! ¡Feliz cumpleaños! Referente... A ver, Gala, déjalo. Referente a eso, para ustedes, ¿cuál es la fecha más importante de su vida? Bueno, pues, antes que nada, ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Y pues, la fecha más importante, creo que fue cuando falleció mi abuelita. De ahí creo que me hice muy fuerte y aprendí a valorar las cosas que tengo hasta ahorita. ¡Vamos! ¡Jorge! Hola. Oye, a Kevin le cuesta mucho trabajo expresar como que sus sentimientos. ¿Tú esperarías a que te los expresara o qué harías? Sí, no, bueno, a mí no me gusta presionar a la gente y creo que, pues, bueno, quiero que él esté seguro de demostrarme lo que siente hasta que lo sienta, no que yo se lo tenga que pedir. Amalina Lee. Hola. Oye, no es por ser chismosa, porque yo no soy chismosa, pero yo, no, o sea, estoy aclarando, pero ahorita vi que cuando él iba bajando para su portal, agarró, bueno, agarró a Tiffany de la cadera y le dijo, ¡estás hermosa! O sea, en primer lugar, o sea, creo que yo tengo el valor para reconocer las cosas y si realmente te lo hubiera dicho, lo diría. Obviamente estás guapa, pero no te lo dije. Sí, 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 que me iba bajando y me dijo, ¡estás hermosa! Pueden checar el video, de hecho, no lo dije. O sea, yo lo reconocería, estás muy guapa, pero no lo dije. Sí, por eso fue que lo jalé, Carmen, yo lo jalé. A ver, a ver, no hablen todos al mismo tiempo. Alba, bueno, dice que no lo dijo, ahí dicen que sí lo dijo y el público. Hola, mi nombre es Dania y mi pregunta es para Kevin. ¿Tienes algo que te gustaría cambiar de ti o algo que estés manejando para cambiar? Yo creo que sí, porque por experiencias pasadas soy inseguro para abrirme sentimentalmente con las personas, entonces estoy tratando como de confiar más en la gente. A lo mejor no es algo bueno, pero lo estoy intentando. Muy bien, hoy vamos a levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Mi mamá, los amorosos están en todo menos en misa, ¿verdad? Así es. Ay, muchachos. Tal cual, tal cual. Y a ti pusieran atención para encontrar el amor. Juan Carlos. Dice, no confíes de inmediato en una persona que no conoce, siempre con el look emocional así de, si has visto sus comportamientos o te han dicho, siempre vete como despacito, porque este niño así como lo ves, tiene sus cosillas. Gracias. Miriam. Pues, hoy en particular me ha llamado la atención, Kevin, que no has logrado tener los pies en el piso juntos, los levantas, los tienes solamente en la puntita, siento que andas un poquito en las nubes, distraído, como que no estás ubicado y tus pies no están plantados, es necesario ponerlos. Claudia, yo creo que la confianza es para ti misma y hay una diferencia entre confianza y respeto. Yo puedo estar como bien abierta a lo que va a pasar, que todo fluya bien, pero siempre hay una línea de respeto y creo que en pareja no se debe de perder. Sebantesita, Kevin. La verdad es que me gustaban tus respuestas y todo, pero no sentí como ese toque, esa atracción, no sé. Es batada. Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate bate, bateado. Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube, únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! Gracias.